buenos días amigos aquí estamos en machine station y detrás de mi tengo una HASS BF2SS esta máquina tiene 25 estaciones de herramienta el máximo rpm de esta máquina es 12.000 déjate enseña el control esta máquina tiene 3.000 horas en muy buenas condiciones aquí tengo un pequeño programa la pintura es original tiene para el cooling automáticamente déjate enseña alrededor las dimensiones de la X son 30 pulgadas de la Y son 16 pulgadas y de la Z son 20 pulgadas la mesa tiene una dimensión de 36 x 14 como les digo tiene 25 estaciones de herramienta esta máquina ya está lista para hacer parte esto fue la HASS BF2SS si tienes una pregunta por favor visite nuestra página de internet a machinestation.us o llamarme al 909-916-9600 gracias gracias